Bueno, Shalom, Shalom, aquí estamos todos juntos en la tertulia del patio del Templo de Pasos. Primero, para empezar, como notaréis, gracias a Dios, hemos mejorado la iluminación y la imagen, y creo que hasta el audio. Invertimos en una cámara nueva, y bueno, lo único que no he logrado resolver todavía es, un segundo, es este reflejo de la luz en mis lentes. Si hay alguien que entiende de eso, es bienvenido a darme consejos, y si no, buscaremos online consejos como siempre. En los últimos días, en un grupo nuevo que tenemos en la constelación del Templo de Pasos, que se llama Torrente de Links, Torrente de Links entre en el Templo de Pasos, al que están todos invitados. Es un espacio distinto de la tertulia. En la tertulia, trabajamos en base al contenido que producimos. Trabajamos en comentar y en agregar contexto a todo lo que hacemos en forma de videos, de libros. Un segundo, y así, y de ese modo, al igual que en todo el resto de los espacios que de alguna manera administro, manejo, en las distintas plataformas, en general, mostramos contenido que producimos nosotros mismos. Pero a veces queremos compartir cosas que encontramos por ahí. Entonces, para eso, tenemos, por ejemplo, para cosas muy especiales, la biblioteca pública del Templo de Pasos. Y ahora, para esos links que uno quiere compartir a veces en familia, en comunidad, que pueden ser desde cuestiones filosóficas a narrativas, a música, a lo que sea, que de todos modos entra en el marco del camino que recorremos juntos, bueno, para eso creamos el Torrente de Links. Y entonces, en el Torrente de Links, un compañero posteó, un tertuliano, posteó un video de un curso que da, o que dio, Albert Gozlan, del canal Kabbalah Mashiach en YouTube, a partir de un libro de Rabí Osef Jiquitilia, uno de los discípulos y continuadores de la Kabbalah de Rabí Abraham Abulafia. Una clase, un curso, e incluso en ese canal, y quien lo imparte, que tienen un enfoque, un enfoque de la Kabbalah, un enfoque de la tarea de enseñar, de la vocación de enseñar, con el que, por decirlo de un modo lo más preciso posible, no consiento. Y voy a intentar, desde algunos referentes que vienen de los pilares fundamentales de la Torá que conocemos, y hasta de la Kabbalah que conocemos, y también desde la filosofía. Voy a intentar rodear ese tema, sin tocarlo específicamente, y voy a agregar algunos parámetros de pensamiento, acerca del camino que recorremos, y qué es bueno en ese camino. Propongo que partamos de una situación de conflicto, de una situación de conflicto que es capaz de adoptar una enorme cantidad de formas y de manifestaciones, y que vivimos, nos topamos con ella de continuo. Vamos a usar como primer ejemplo, un ejemplo de la Al-Hajah Judía. En la Al-Hajah Judía, a partir de los mandamientos en grande de la Torá, hay reglas bastante estrictas, límites bastante estrictos, a las acciones que voy a poder llevar a cabo con mi propio cuerpo, con las propias herramientas de acción en Shabbat. Por ejemplo, no voy a poder hacer nada que involucre encender fuego, ni siquiera el modo de encender el motor de un auto. De modo que no voy a viajar en un coche con motor a combustión, bajo ningún concepto de Shabbat. No obstante, la Torá y la Al-Hajah, la Al-Hajah que es la normativa que rige a la ley, nos dicen que Tikuach Nefesh Dohe Shabbat. Tikuach Nefesh, una situación de peligro de vida, pasa por encima de Shabbat. Esto quiere decir, hay alguien ahí, estamos en medio de Shabbat. Hay alguien ahí tirado en la calle, por alguna razón que se ve muy mal y si el tipo está en peligro de vida, yo tengo la mitzvah más importante que la de Shabbat de salvarle la vida. Por ejemplo, de subirlo a mi coche, encender el motor de mi coche y viajar al hospital. Una señora a punto de dar a luz. Empiezan las contracciones dos horas después que empezó Shabbat y sobre la medianoche rompe la bolsa. La Torá me dice, si hay peligro de vida, tienes que subirla al coche y llevarla al hospital. El problema es que yo no sé si hay peligro de vida. en ninguno de ambos casos. Eventualmente, si no atiendo a la persona y la persona se muere, de facto, voy a saber que había peligro de vida. Pero si llego a la persona al hospital, nunca voy a saber si le salvé la vida o profané Shabbat en vano. Eso pasa también en cosas del día a día. Si yo tengo, si donde yo vivo hay dos o tres opciones educativas distintas para mis hijos y ninguna de ellas haya gracia a mis ojos, yo estoy en una encrucijada que en principio no tengo herramientas para resolver. igual que en los dos casos previos que traje. En todos estos casos, lo único que me va a significar un push, una ventaja competitiva, es haber aprendido a pensar. Haber aprendido a pensar en nuestro enfoque del modo en que la Torah me enseña a pensar. Cuando yo aprendo a pensar del modo en que la Torah me enseña a pensar, sé evaluar o al menos tengo muchas más probabilidades de saber evaluar qué va a suceder en un caso y qué va a suceder en el otro y dónde estoy ganando y dónde estoy perdiendo. Y entonces haber aprendido a pensar desde la Torah me va a ayudar a tomar mucho más probablemente la decisión acertada. Ahora, yo acabo de puntualizar que de lo que se trata es de aprender a pensar desde la Torah. Vamos a otro lado. Vamos a otro conflicto aparente que Baruj Hashem no es tal. Venimos de conversar acerca de de ese terreno poblado por las cosas en las que tienes que decidir desde la duda. y dijimos que desde la Torah. Vamos a preguntarle al Rambam a Maimonides qué piensa al respecto. Tengo que aclarar en este punto en un paréntesis básico que lo que voy a explicar ahora desde el Rambam y también desde Rabia Buda Leví el autor del libro El Kuzarí. De alguna manera te he explicado mucho más en detalle en el libro de las siete mujeres profetas. Desde la convicción de que lo que hicieron nuestros sabios en el Talmud en el tratado de Megillah cuando aclaran quiénes son las mujeres profetas nos mandan a entender esto que vamos a estudiar ahora acerca de la profecía. El Rambam dice en su libro Morene Bujim La guía de los perplejos de todas estas cosas si no voy a decir si quieren pídanlo voy a intentar acordarme cuando suba este video voy a poner las las fuentes de las citas que estoy trayendo el Rambam en Morene Bujim asume que todos los hombres que descendemos de Adán del primer hombre somos creados igual que Adán con Tzelem Elohim y explicamos dedicamos a eso un largo capítulo en Esabiel a explicar qué es el Tzelem Elohim y dijimos que Tzelem lo podemos traducir como semblanza como impronta pero podemos ir un poco más profundo que eso o sea la palabra Tzelem en sí misma si no hablo específicamente del Tzelem divino que pone en el hombre la palabra Tzelem tiene dos acepciones la primera es la raíz del moderno verbo Letzalem que es fotografiar cuando yo fotografío algo hago un Tzelem de ese algo y la segunda y se parece mucho un Tzelem es un ídolo también un ídolo al que gente idólatra rinde culto y también y también porque se parece o sea rinden un culto que se parece al culto a Dios pero es un culto a nada es un culto a ellos mismos eso es un Tzelem ahora cuando yo digo Tzelem el Olim entonces estoy diciendo aquello que me hace parecido a Dios el Tzelem de algo es lo que hace que algo sea específicamente ese algo vamos otro paso más allá yo estoy sentado en una silla ahí atrás tengo dos sillas más y ahí tengo un sillón que forma parte de la familia de las sillas esas dos sillas que tengo ahí son completamente distintas de esta silla en la que estoy sentado no tienen posabrazos no no son mullidas no se pueden subir y bajar y tampoco tienen ruedas y el sillón que tengo ahí tampoco tiene ruedas ni se puede subir y bajar pero tiene una contextura distinta que hace que todos se llamen igual todos son sillas lo que hace que todos ellos sean sillas es que yo puedo sentarme en ellos y tienen un respaldo porque si no serían bancos o taburetes entonces tengo donde apoyar la espalda y toda cosa que cumple con esa regla tiene el tzelem de silla bien volvamos atrás y volvamos al rambam el rambam dice que y acá vamos a tocar otro tema que se trató en el torrente del inks el rambam dice que todos los hombres somos creados con selem elohim de modo tal que a priori en el momento en que nacemos antes de culturizarnos para decirlo en palabras fáciles dios no está más lejos ni más cerca de nadie que de nadie más dios no es más accesible para una persona que para otra el camino hacia lo divino está abierto básicamente ante todos por igual y y eso es hermoso porque eso además consiente el sentido común y porque eso además apriorísticamente tira por tierra cualquier teoría que busque discriminación racial o étnica de ningún tipo y en ninguna orientación no parece haber sido muy útil a la civilización humana en general eso pero pero lo tenemos es una herramienta de la que disponemos y entonces el Rambam se dice que siendo así de modo apriorístico tampoco hay una diferencia real entre la capacidad de un judío a la capacidad de un gentil de acceder a la profecía y acá tenemos que hacer otra salvedad porque esto lo explicamos en Siete Mujeres Profetas la salvedad es que la enorme mayoría si no todos de los profetas hombres que varones que aparecen en el Tanaj el modo en que se convierten en profetas es que viene se les manifiesta el creador un día toc toc hola tú bueno tú tenías una vida hasta ahora un trabajo una casa mujer hijos bueno olvídate de todo a partir de ahora eres profeta tu pueblo seguramente te va a odiar la mayor parte del tiempo y no vas a volver a tener descanso en toda tu vida y en general el profeta del caso intenta escabullirse no es una buena cosa ser un profeta en el pueblo de Israel y en general el profeta que intenta escabullirse no lo logra frente a ellos cuando nuestros sabios eligen en el tratado de Megillah del Talmud de Babilonia si me acuerdo bien hoja 24 ve cuando eligen siete mujeres que están en el Tanaj y dicen estas son las siete mujeres profetas en el Tanaj hacen una elección un poco rara porque de las siete solo cuatro es obvio en el Tanaj que sean profetas y encima en el Tanaj hay una quinta mujer que es profeta y ellos no la incluyen ¿qué tienen en común las siete mujeres profetas? que el camino de ellas hacia la profecía es inverso al camino de los hombres las mujeres profetas demuestran que si se puede las mujeres profetas no reciben un llamado de Dios reciben un llamado de su pueblo reciben un llamado de las circunstancias reciben un llamado de su gente dicen es imperioso arribar a la profecía es imperioso hacer algo distinto es imperioso a lo de Quijote que es hacer este entuerto y entonces ellas se estiran hacia la profecía hasta que logran hacer su recipiente y su recipiente recibe la profecía el Rambam de alguna manera ahora paso a interpretarlo cree que esa profecía es posible que ese modelo de profecía es el modelo de profecía en el cual a priori todos los hombres somos iguales y todo depende del camino que sigamos a donde arribemos hago una disgresión cuando digo arribar a la profecía y es lo que voy a seguir diciendo porque es en los términos en que en que hablan los sabios que estudiamos por favor incluyan semánticamente en esa idea de arribar a la profecía incluyan que eso es lo mismo que decir hacer un cli hacer un recipiente hábil en mí para la la cabalá profunda de los ángeles para lo que llaman por ahí en un idioma inapropiado cabalá aplicada cabalá práctica todas esas cosas que a diferencia de antaño en su versión verdadera están accesibles a todo el mundo no en youtube pero que adquirirlas tocarlas implica ser capaz de encarnarlas y ser capaz de encarnarlas depende de quién soy yo en ese momento dado y solamente quién soy yo en ese momento dado el producto de qué vida y de qué circunstancias soy yo en cada momento dado quedémonos con eso vamos a saltar el kuzari hace muchos años hicimos una pequeña serie de clases acerca del kuzari pero quien busque online el kuzari va a encontrar seguramente la traducción del texto es más luego voy a buscarlo creo que lo tengo y lo voy a subir a la biblioteca pública del templo de pasos y os lo voy a anunciar a todos el kuzari no voy a hacer una larga disquisición acerca del kuzari ahora pero rabí audá levi escribió el libro del kuzari basado en una leyenda que hay quienes opinan que es verdadera y hay que quienes opinan y a nuestros aspectos da igual una leyenda que habla de un reino en algún punto de la antigua unión soviética pero mucho antes de la unión soviética un reino llamado kuzar y en ese reino llamado kuzar reina un rey que es un hombre bueno y justo un tzadik y este hombre que es un rey bueno y justo rinde culto a diversos ídolos que conforman la religión del reino de kuzar y un día una noche este rey empieza a tener revelaciones en sueños todas las noches la misma revelación una voz celestial que le dice tus intenciones son buenas pero tus actos no lo son y así noche tras noche hasta que el rey se da cuenta que hay algo que tiene que cambiar que el modo en que se conduce no es el correcto y empieza a buscar que otra alternativa puede ser que tenga razón y por supuesto no se dirige a los judíos porque todo el mundo sabe que los judíos son un pueblo despreciable de modo que empieza por hablar con alguien que viene que habla en nombre de la filosofía griega que no logra convencerlo luego habla con un cristiano que tampoco logra convencerlo porque para que le hablen de la Torah de los judíos hablaría con un judío y luego habla con un musulmán que más o menos lo mismo el musulmán termina en la Torah de los judíos y al final el rey Becusar habla con un Javer un Javer en hebreo es un amigo pero acá está usado del mismo modo que se usa por ejemplo en el Zohar Javer es un integrante de la Jaburá un integrante de la Cofradía en el diálogo con el Javer el rey que ya no le queda a quien llamar que él conozca y al final del diálogo con el Javer el rey al final del libro el rey y todo su reino se van a convertir al judaísmo y hay quienes dicen que buena parte de los judíos que nací desde hoy venimos de el antiguo reino de Cuzar a lo largo de este diálogo en un punto requerido por el rey el Javer le explica al rey que la creación está ordenada de modo piramidal tal que abajo del todo de la pirámide está el reino de lo silente lo domen en hebreo que es el reino mineral sobre el reino mineral está el Tzomeaj que crece por consiguiente es el vegetal que es vegetativo luego está el de aquellas criaturas que además de crecer también se mueven y tienen modos de expresión más sofisticados y es el reino animal el Jai en hebreo el de los vivos sobre el reino del Jai está el reino del Medaber el parlante los seres que hablan las personas y le dice el Javer al rey Cuzarí que sobre el parlante está el pueblo de Israel como una categoría aparte y que lo que distingue al parlante lo que no tiene el parlante y tiene el alma israelita es algo el libro está escrito en árabe es algo que en árabe él lo nombra la safua y la safua es esa chispa de espíritu especial que te hace hábil de profecía y por consiguiente dice el Javer al rey Cuzarí que nadie que no sea del pueblo de Israel puede llegar a la profecía y nadie que no sea del pueblo de Israel en nuestra analogía entonces podría entender las profundidades las profundidades impresionantes y celestiales de la cabalá la verdad es que la mayoría de las interpretaciones del Cuzarí lo entienden como lo acabo de decir perdón y y desde ahí probablemente algunas mentes simples u otras mentes sofisticadas que necesitaron darle al pueblo judío alguna alguna razón de orgullo en medio de una historia de humillaciones y pobreza y muerte y cosas así y de algún lado había que inventarlo entonces creo que muchos probablemente a lo largo de la historia se apoyaron por ejemplo en esto para pensar en una supuesta en una posible supremacía supremacía fundamental del judío sobre el no judío ahora una lectura un poco más sutil como nos merecemos nos lleva a algo completamente distinto el profesor Mija Gutmann de quien les he hablado en alguna ocasión profesor de filosofía judía de filosofía hebrea si no me equivoco en la universidad hebrea de Jerusalén o en la de Barilán y una mente brillante lleva lleva escritos varios libros muy interesantes en puntos clave de la Torah o de la historia judía y sus dos primeros libros trató el primero una lectura especial del Kuzari una lectura brillante del Kuzari y el segundo una lectura brillante de El Moreno Ebu Jim la guía de los perplejos del Rambam y hace unos días fue entrevistado por un por alguien que tiene un podcast de temas filosóficos acá en Israel muy importante y trajo allí una comparación brillante entre la posición del Rambam que habréis comprendido que parecen opuestas la posición del Rambam que va junto con Aristóteles en aquello de que el objetivo de todo el camino es la construcción de la personalidad o sea es el ticún de las cualidades de la persona y que por consiguiente primero son las acciones las acciones que te dan forma los hábitos que adquieres y eso es lo que la formación de hábitos correctos es lo que va a formar tus cualidades al revés de lo que se cree en general él actúa bien porque es bueno a veces por forzarse a ser bueno por ejemplo porque la Torah lo dice y hacer acciones de bien que la Torah ordena él está haciendo esas acciones y recibiendo la resonancia que esas acciones producen convierte en bueno el corazón de la persona volvamos a donde estábamos ya vamos a llegar ahí el Rambam dijimos que dice que a priori de todo lo demás cualquiera podría llegar a ser profeta sin importar de qué pueblo de qué etnia viene el Jaber no Rabí Ehudá Aleví sino su personaje Jaber en su libro el Kuzarí le dice al rey de Kuzar que no hay ningún modo de que alguien que no es hebreo judío pueda llegar a la Nebuá y sobre esto el profesor Mija Guzman observa las siguientes cosas la primera es que llamaría la atención porque en otros contextos queda claro que Rabí Eudá Aleví no piensa así con esa contundencia y acá lo está poniendo en boca de uno un personaje suyo en tiempos de Rabí Eudá le vi había otras fuentes que que sí pensaban así y entonces dice Mija Guzman fíjate que interesante el rey de Kuzar para que esta situación se produjera tuvo que ocurrir que el rey de Kuzar tuviera una revelación divina que es como mínimo un nivel básico de profecía que le indicó tienes que salir a buscar un nuevo camino y entonces Rabí Eudá Aleví pone a un sabio judío que no tiene profecía a decirle a un rey no judío que sí ha tenido la experiencia de profecía que los no judíos no pueden tener profecía ¿se entiende la ironía? definitivamente esto solo puede ser sarcasmo y y ahí tenemos que hacernos una pregunta nueva que es inevitable cuando ni siquiera vamos a omitir la pregunta vamos a ir directo a la respuesta al modo en que el libro del Kuzarí termina con el rey y el reino entero de Kuzar volviéndose en un acto simbólico que da inicio a un camino muy largo volviéndose parte integral del pueblo judío en la historia que nos cuenta Rabí Eudá Aleví es obvio que Rabí Eudá Aleví no se está refiriendo a que solo el judío pudiera llegar a la profecía en términos de que judío sea solo aquel que nació de vientre de madre judía porque un pueblo entero a continuación puede volverse judío espero que se entienda lo que estoy lo que estoy diciendo si hay alguien que en este punto quiere hacer bien en el contexto de lo que estamos ahora mismo preguntas generales luego pero en este contexto de lo que estamos ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta o precisión o lo que sea es justo el momento antes de que demos otro salto cuántico caramba ¿estarán realmente ahí? continúo entonces fijaos bien nombramos a Aristóteles hace unos momentos acá gracias a Dios lo que tengo es el iPad miren mejor que el iPad vamos a hacer algo lindo a ver un segundo vamos a hacer una recorrida de texto y los voy a llevar conmigo muy bien acá estamos acá estamos en mi blog de borradores este este es un blog como para como para volverse uno loco este tiene borradores míos de como 20 años y acá me puse algunas citas para compartir con ustedes en lo que estamos conversando porque fijaos hace unos minutos estábamos con Aristóteles diciéndonos que el modo de vida las acciones del hombre engendran en él las cualidades que cuando el Rambam de alguna manera lo va a hacer en Morene lo explica diciendo que en esas cualidades que se engendran en el hombre a partir de un modo de vida bueno justo es donde el hombre puede revelar su Tzelem Elohim ahora todo empieza entonces en la acción vayamos a la a la fuente cercana más más original que tenemos que tenemos a mano y esa fuente cercana está un segundito acá está en un libro que se llama Sefer Ajinuj que podría ser libro de la educación o de la inauguración alguna vez volveremos a hablar de eso de cómo en realidad la palabra educación en hebreo en realidad es inaugurar el alma del educando el Sefer Ajinuj no hay distintas ideas acerca de quién es su autor con la mayor probabilidad fue Rabeinu Bajiei Ibn Pakuda un sabio maravilloso que escribió otros libros fundamentales en Sefer Ajinuj Rabeinu Bajiei lo que hace es enumerar hacer una enumeración de las 613 mitzvot preceptos de la Torah y explicar cada una desde varios puntos de vista distintos de modo muy interesante en su inciso en su inciso el Sefer Ajinuj dice así leo y traduzco Sabe que el hombre es hecho activado e influenciado de modo simétrico a sus acciones o sea lo que va bien y lo que va bien especialmente en el mundo de la acción que es el nuestro y su corazón o sea sus sentimientos y todos sus pensamientos también siguen van detrás de las acciones que hace sea para bien sea para mal e incluso alguien que es en su corazón un malvado extremo y todo el instinto de los pensamientos de su corazón es solo mal todo el día se despierta su espíritu y se obliga y se dispone y se esfuerza y se ocupa de modo disciplinado y con atmadá con persistencia o sea día otro día otro día sin cesar en el estudio y la comprensión de la Torah y en la acción de las mitzvot y aun cuando no sea por amor a Dios o por hacer caso a Dios sino solamente por convertirse en alguien mejor de quien es o por cualquier otra razón pero hace las acciones que la Torah le demanda de hacer de pronto y rápidamente empezará a inclinarse hacia el bien y por fuerza de sus acciones extinguirá el instinto de mal en él porque detrás de las acciones son atraídos los corazones así nos dice el Sefer a Jinoj entonces va a tener sentido va a tener sentido preguntarnos un segundito vamos a encontrar antes de que tenga sentido encontrarnos con el siguiente hasta aquí entendemos que en el mundo de la acción y así lo entiende Aristóteles y también Sócrates y así lo entienden de los sabios más grandes de Israel el modo de construir tu personalidad el modo de hacer tu ticún la enmienda que viniste a hacer en este mundo el modo de parecerte lo más posible a tu creador revelando revelando de dentro de ti el Tzelem Elohim es la acción de Mitzvot la acción de preceptos la acción de preceptos que me manda ayudar al prójimo si él lo necesita si él lo necesita la acción de preceptos que me mandan a hacer justicia la acción de precepto que va que va incluso al pensamiento porque la Torah dice explícitamente por ejemplo y es una Mitzvah no odiarás a tu hermano en tu corazón la acción de Mitzvot tomar las Mitzvot que son conceptos y ponerlas en la timeline en la línea de tiempo de mi vida real eso es la esencia de mi ticún y y como me enseñó el Rambam hace un rato y y y también Aristóteles así es como forjo mi personalidad y así es como voy a forjar mis cualidades ahora fíjate entonces porque sin duda tanto el Rambam como el Rabí Godalevi y yo también los viernes de noche cuando elevo en mis manos mi copa de Kiddush y bendigo a Yen dentro de esa bendición lo bendigo yo bendigo tres cosas que nos bendijo de todo otro pueblo que nos eligió de entre todo otro pueblo de todos de todos los otros pueblos y nos elevó por encima de toda otra lengua y nos consagró con sus mitzvot y entonces me pregunto ¿cuál es el verdadero sentido de eso? ¿cuál es esa elección? ahora que el final del Kiddusharí me dijo que aún si creyera aún si creo y lo creo que hace falta ser de ese Israel fundamental para recibir profecía verdadera o para constituirme un Kiddusharí adecuado para las profundidades más maravillosas y peligrosas de la Kabbalah ahora que yo sé que cualquiera puede convertirse en eso solo puedo volver y preguntarle al Rambam otra vez ¿qué es de verdad lo que me distingue yo Israel del gentil en cuanto a todo esto de que estamos hablando? y entonces dije bendito Hashem que nos bendijiste de entre todos los pueblos nos elegiste de entre todos los pueblos ahí hay un pacto de Abraham un punto de inicio decimos nos pero el nos incluye todo el que está adentro porque lo que sigue es nos elevaste de toda otra por sobre toda otra lengua y este es un punto fundamental porque tiene que ver con esa conversión la lengua y hemos hablado de esto desde distintas fuentes en muchos videos y algo en los libros y da para mucho más la lengua define todo en la cultura de un pueblo la lengua tu lengua madre define cómo tú piensas las cosas si si tu lengua madre es el inglés tú a la luz le llamas light que también quiere decir liviano y y si tu lengua madre es una lengua latina o es el latín a la luz le llamas lux que también es la mamá del lujo lux que lo resplandeciente lo majestuoso lo que invoca reverencia y y si tu lengua madre es en hebreo entonces luz es or y y or es básicamente energía y y y se remite a lo sagrado te das cuenta y y y si en inglés entonces lo pesado es heavy y heavy sale de heaven que heaven es el firmamento como que la palabra heavy lo pesado en en inglés es en sí mismo implica en sí mismo el desafío a elevarlo a levantarlo en cambio lo lo pesado en hebreo es que también es el nombre del hígado que es el órgano con mayor peso específico en el cuerpo humano y es la raíz del cabod del honor de la reverencia no importa están están dados los ejemplos romemano micor lashon nos elevaste de toda lengua lo que me dice solamente es que el hebreo de la Torah es el lenguaje con natural al acto de la creación al algoritmo que que ejecuta la creación en su renovación de continuo ese algoritmo está escrito en hebreo y en el momento entonces en que yo me hago cli recipiente por ejemplo de las profundidades del hebreo te voy a decir un secreto si yo me hago un cli de verdad a las profundidades del idioma hebreo ya estoy adentro de la cabalá profunda y el resto es un camino de iniciación que va a venir hacia mí y todo empieza en la lengua y por eso lo bendecimos así pero no termina en la lengua porque yo para poder ser ese Israel perfecto ese Israel 100% ese hombre que se parece todo lo que un hombre puede parecerse a Dios porque es todo lo hombre que es posible ser hombre el mejor sentido y más completo de la palabra necesito también la tercera etapa y nos consagraste con tus mitzvot y ahí estamos todos los hombres porque quien no ha decidido un salto para convertirse en judío oficialmente ante un tribunal y entonces integrarse ya no solo al pacto de la Torah sino también a una nación que es completamente otra historia todo hombre es descendiente de Noach toda persona es descendiente de Noach de Noé de modo que las siete mitzvot preceptos fundamentales de la Torah todos los hombres que existen y que existieron alguna vez sobre la tierra hemos sido consagrados con ellas hablamos de eso en nuestro libro siete señales de tránsito divino para tu vida y tu mundo es el libro que dedicamos a las siete mitzvot y ahí profundizamos el tema muchísimo más no es el tema de hoy incluso entonces cuando cuando vengo y digo que así escribí en el torrente de links que desaconsejo efusivamente ese tipo de estudio es porque si no estás en ese punto en el que las mitzvot de la Torah en la acción le dan forma de continuo a tu corazón y esto es a tu modo de sentir y de pensar la vida la realidad el mundo todo y si además de eso no has hecho el viaje intelectual desambullirte en las profundidades deliciosas del hebreo entonces inevitablemente estás ante ese tipo de enseñanzas como el aprendiz de brujo en la leyenda en la película como mono como mono con navaja no tienes idea de lo que haces todo eso se convierte en fuerzas externas que no tienes modo de administrar que no tienes modo de conducir hacia bien si llegas a intentar aplicar algo de todo eso que te dicen y el modo en que te lo dicen para que tú creas que lo entiendes aunque no tienes el clip para ello se se convierte en demagógico y de alguna manera denuncia que quien te lo está transmitiendo acaso tampoco tiene el clip para constituirse esa Torah que está brindando enseñar Kabbalah de verdad es algo que solo puedes hacer si vives Kabbalah de verdad fuera de eso puedes mariposear alrededor o sin mariposear puedes hacer lo que yo hice durante años porque en los primeros años de Google Video y de YouTube en el primer decenio de este siglo yo yo hice mucho eso porque pensé que eso podía ayudar si buscan en los inicios del canal hay videos míos de dos tres horas hasta uno de cuatro horas de corrido hablando metido dentro del Zohar y explicando los secretos más internos la verdad es que eso la impresión que tengo de esa etapa y de esa experiencia es que eso emociona a mucha gente claro es muy emocionante son los secretos es todo tan raro es todo tan distinto pero eso no le cambia la vida a nadie porque eso no da de verdad herramientas de nada herramientas para la vida práctica y herramientas para la vida práctica es aprender a pensar desde el estudio y y tomar forma a partir de la acción tomar mitzvot y cumplirlas a rajatabla tomar acciones que son amables a la Torah y aunque no las comprendamos caramba trabajar con ellas porque sabemos que nos van a hacer bien hay un punto que no quiero olvidar si me sigo yendo por las ramas y entonces lo voy a traer ahora aunque su lugar era más adelante y estamos llegando al final de todos no se asusten no sé ni cuánta gente somos en este momento pero Bezrat Hashem muchos tendrán la oportunidad de ver esto grabado después también la pregunta Rambam querido si entonces no es el nacimiento que es lo que distingue a eso que llamo Israel del resto de la humanidad y Rambam me va a decir muy claramente es la Torah la diferencia es cultural como dijimos en un video de hace unos días se acuerdan cuando cuando estuve conversando acerca del banquete de Platón y y de la disposición del libro del banquete de Platón en siete pasos seis muy precisos y uno y uno dispuso y caótico que me hizo acordar el principito que también está el principito Antoine de Saint-Exupery que también está dispuesto en seis pasos precisos y uno caótico y y en ambos casos en el principito y en el banquete tuve un diálogo en algún punto voy a corregir ese diálogo y lo voy a aumentar tuve un diálogo con ChatGPT al respecto de la comparación entre ambas obras para esto eh en ambos casos yo puedo desde desde mi vida de estudio y de vivir cabalá puedo muy claramente identificar que los siete pasos están bellamente ordenados como las siete espirotes inferiores Gesed, Murat y Feret Netza Jod y Esod y Malhut y entonces la pregunta era ¿qué? ¿acaso Sócrates o Platón sabía cabalá? ¿Antoine de Saint-Exupery sabía cabalá? y yo contesté que puede ser pero es harto improbable y no hace falta que supieran cabalá porque cuando tú trabajas tu alma desde la práctica de cosas que que nacen de buenas cualidades cuando tú asumes buenas actitudes que se traducen en buenas acciones todo eso va obrando en ti el ticún que viniste a hacer a este mundo va puliendo tu cli tu recipiente de luz hasta que tu recipiente es capaz de percibir cosas más y más altas más y más íntimas más y más profundas más y más y más adentro y eso se parece muchísimo a esa idea de el Israel que puedes devenir entonces 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 es fácil entender que hay ciertos niveles de percepción que claro es es el alma tomando forma de secciones del hombre y entonces lo más importante de todo muchísimo más que aprender cabalá es ser un hombre bueno muchísimo más que cumplir las mitzvot que tienen que que tienen que ver con la relación entre el hombre y su Dios antes que nada son las mitzvot que tienen que ver con la relación entre el hombre y sí mismo el hombre y su prójimo el hombre y su mundo en este punto alguien quiere interrumpir o contar algo es es un buen momento eventualmente caramba estarán ahí eh bueno nos estamos acercando al a lo que podría ser el final de esta exposición eh quiero quiero completarla con una cita con una cita fascinante de un exégeta muy especial que es conocido como el Recanati el Recanati en su comentario a la Torah y específicamente en su comentario a la Parashava Yeji hoja 37 es tan emocionante esto no perdón antes del Recanati me vais a disculpar porque dejé colgado algo que no quería dejar colgado y y me parece que es muy importante no dejarlo colgado al principio hace una hora quise marcar especialmente esta posición que que no es una idea muy popular hoy día de que las acciones atraen a los corazones en términos de que mis acciones van a llevar a mi corazón a sentir las cosas de determinado modo sea por la vibración de resonancia porque si yo le hago bien a alguien ese alguien me sonríe y me agradece va a emocionar a mi corazón y así sucesivamente el bien que sale de mí vuelve a mí vaya cosa elemental pero menos elemental y muy importante es que cuando vuelve a mí va más adentro va a darme forma va a darme forma hábil de revelar lo divino que hay en mí ahora y entonces ¿qué hacemos con aquello de qué? lo más importante es estudiar porque el estudio da forma a nuestro pensamiento estamos en un juego de espejos está claro ¿verdad? dijimos que la acción es lo fundamental al tiempo que hay que aprender a pensar y esas dos cosas conforman un juego de espejos cosas que vibran ante sí ahora ¿por qué es la acción lo que está primero? porque estamos en el mundo de la acción y en el mundo de la acción la otra opción como líder es muy peligrosa fijaos me pasó fue notable estaba estaba buscando estos versos de Irmiago estaba buscando explicaciones exégesis a estos dos versos de Irmiago de Jeremías que vamos a citar ahora y me encontré nada menos fue muy interesante el encuentro me los encontré la explicación que estaba buscando la encontré en un artículo de Rab Yosef Carmel de quien no sé nada hace unos 36 37 años 37 creo cuando él fue mi primer Rab en la primera yeshiva en la que entré a estudiar y duré poco ahí me mudé al cabo de muy poco tiempo a mi segunda yeshiva donde me quedé y no volví a saber de él y de alguna manera uno hace shalom con el pasado fue en un artículo de él que encontré juntos estos dos versos que estaba buscando pongamos pongamos por caso que vamos vamos a ver el caso más extremo y más fácil de entender voy caminando por una calle por acá y veo a dos judíos ortodoxos ultra ortodoxos como se dice ahora jaredín vestidos de negro con sombreros y largas barbas en apariencia la información que yo tengo de ellos es bastante equivalente yo puedo dar por sentado que en el mundo de la acción lo más probable es que ellos se conduzcan a grosso modo en la mayor parte de su tiempo muy parecido sus cocinas se administran de modo muy similar su tiempo tiene mojones claros porque temprano de mañana hay que ir al Beit HaKneset a la sinagoga a la plegaria de Shejarit y temprano de tarde hay que ir a la plegaria de Minjá y al anochecer o tarde en la noche hay que ir a la plegaria de Erbit hay una rutina de estudio el Shabbat de cada uno de ellos seguramente se ve parecido no obstante vienen dos versos ambos en el libro de Irmiah de Jeremías capítulo 17 un verso habla de uno de los hombres el otro verso habla del otro el primer verso dice así Baruj HaGever Asherib Tazba Adonai Dehaya Adonai Mib Tajo bendito bendito el hombre que pone su seguridad en Hashem y será Hashem su seguridad o su garantía ese primer hombre pone su seguridad en Hashem solo en Hashem su seguridad su esperanza esto tiene mucho que ver con lo que estudiamos sobre el final en el pórtico de Mashiach en sanar el alma pone su esperanza únicamente en Hashem el segundo verso dice Arur HaGever Asherib Tazba Adan Besan Basar Zroho Umin Adonai y Azur Libo el primero era bendito el segundo dice maldito el hombre maldito el varón que ponga su seguridad su esperanza en el hombre y ponga la carne de su brazo y de Hashem se alejará su corazón uno es el de la derecha y el otro es el de la izquierda van vestidos igual y en la acción sus vidas se parecen mucho ¿cuál es la diferencia? un día el primero está en problemas económicos severos y tiene la oportunidad de hacer una una tramoya pequeña no le va a hacer mucho daño a nadie y va a solucionar su economía para siempre y prácticamente no hay posibilidad de que den con él el primero no tiene que pensarlo ni una sola vez no su seguridad está en Hashem él no va a él no va a profanar la Torah por algo que tiene que ver con el sustento de este mundo su seguridad mi seguridad está en Hashem y en Hashem pongo toda mi esperanza y sé que no me va a faltar nada dice el segundo está en problemas y le aparece ya no una tramoya algo con lo que de verdad va a terminar con sus problemas para siempre pero es pesado es difícil de justificar entonces va a ser todo un procedimiento racional y va a sacar distintos tomos de la Gemara y va a sacar cosas de contexto de acá y de allá y va a respaldar esta decisión con esto y esta interpretación con esto hasta que logre sacar una conclusión que sea en realidad lo contrario de la verdad y entonces va a cometer la acción maldito el hombre que confía en el hombre que ponga su seguridad en el hombre y ponga carne en su brazo le lleve a la acción y entonces lo que va a ocurrir es el final del verso de Hashem de Hashem se va a aislar su corazón que de Hashem se va a aislar su corazón está puesto al final del verso pero sostiene a todo el verso en las acciones ambos son iguales pero aquel que no deja que las acciones le den forma aquel que deja que sus pensamientos se vayan a otro lado aquel que además de que las acciones le den forma no se asegura de estar en Torah pero la Torah que le enseña a pensar no la Torah que le hace creer que él puede conjurar un ángel la Torah que le enseña a pensar y que por consiguiente le va a permitir decidir sabiamente en esas encrucijadas de duda que vimos al principio de todo ahí es donde está la diferencia si yo si yo quiero realmente hacer mi camino de Tikún necesito la resonancia de ambas cosas la primera es la acción correcta pero la acción correcta como hemos estudiado en tantos otros contextos se trata de un acto sagrado ritual o sea darle sed acá a alguien que precisa o sea subvencionar algo que quiero que salga al mundo e ilumine lo que sea da igual hace falta la intención también y la intención me la da la Torah que aprendo desde el principio hacia adentro hacia lo profundo y te prometo que el día que estás preparado te insiste tu cli de verdad para recibir las dulces mieles de los secretos más profundos que enseñó Ravishim On Barujai en su último Shibur en su último día en la Hidra Zuta cuando vinieron coros incluso de ángeles que recibieron permiso del firmamento de venir a atender a las palabras de Ravishim On que reveló cosas que ni siquiera en los cielos habían sido nunca reveladas y después de ese Shibur se aprendió fuego y partió junto con su alumno Ravishak en el momento en que estás preparado para entender de ahí una sola palabra esa palabra va a venir a ti y lo que va a venir más importante que la palabra es el sentido de esa palabra es el lugar de esa palabra en la divinidad que te constituye y es qué hacer con esa palabra ahora sí al Ricanati este es mi postre dice el Ricanati un postre dice el Ricanati en su comentario para Shad Vahyají hoja 37 porque cuando estaban cuando los jazidín antiguos vean Shemah y hombres de acción está hablando a los antiguos sabios iniciáticos de verdad que eran jazidín que practicaban el jazidín todo el tiempo y eran Shemah hombres de acción porque practicaban la Kabbalah en sus vidas de verdad y la vivían y hacían cosas con eso porque lo vivían cuando se unían en soledad en aislamiento y se ocupaban en los secretos superiores atención ellos imaginaban con la fuerza de la potencia de dibujo de sus pensamientos como esas mismas cosas que estudiaban de los secretos superiores y entonces las imaginaban las veían con la facultad de dibujar cosas en el pensamiento las veían como grabadas ante ellos y entonces cuando ellos enlazaban su nefesh con el nefesh superior esas cosas que estaban en los secretos superiores que ellos estudiaban y que ellos veían con la potencia de dibujar de sus pensamientos como grabados ante ellos cuando se conectaban con su nefesh el nefesh superior cuando conectaban lo divino en que soy con lo divino que hay en mí esas cosas empezaban y se multiplicaban mitravim y eran bendecidas y se revelaban por sí mismas desde el cero del pensamiento o sea desde el pensamiento que es inasible y que no es sensible las cosas venían a lo sensible por sí mismas que como un hombre que abre un depósito de agua y el agua fluye y se expande más y más porque el pensamiento apegado apegado al pensamiento divino es la fuente y el manantial que no que no se frenará aquí el recanate cuando es para mal es al revés cuando es para bien esto es uno de los dibujos del camino más más hermosos que que he visto nunca y y espero que así haya sido para ustedes también nunca encuentro acá hay ajustes un segundo no listo aquí dejar de compartir ya está hay este último pasaje del recanate que vimos humildemente es creo que la descripción del camino más dulce que conozco que empieza con todo el resto que hemos conversado acerca de estos casi 100 minutos y en la culminación como en la culminación de este mismo camino al modo en que lo describí en el libro de Sabiel al final ya es indistinguible lo divino que hay en mí de lo divino en que soy porque es como que como en el mundo de los átomos las valencias químicas todas mis valencias químicas están conectadas directamente a valencias químicas de lo divino en esa alquimia maravillosa del alma hasta aquí amigos míos Fabrín mi intervención que pensaba ser mucho más corta espero que les haya sido de bien y si alguien quiere ahora comentar algo preguntar algo es el momento adelante a ver para el postre bueno siendo que no ha sido un honor compartir esto juntos amigos que podamos compartir muchos de estos les voy a dejar abajo voy a volver ahora a la postre fueron muchas más citas pero que pensaba pero voy a intentar dejarles las citas para quien no tenga los libros nuestros que cité voy a dejar también los links en todos los lugares donde se va donde estamos para publicar este video donde sé que lo hayas encontrado ahora en diferido y con ayuda de Hashem tenemos mucho para hacer juntos amigos empieza en la acción y sigue en la Torah en este Israel en este Israel de pacto con Torah crece y que nosotros en nuestro especial venimos a llamarlo el templo de pasos esta suerte de templo que nos conecta de modo disperso en el espacio pero que más da y que se construye de los pasos que damos todos nosotros de los pasos de los pasos que damos estudiando llevando a la práctica difundiendo haciendo cosas compartiendo también participando de la economía del templo de pasos de cualquiera de las formas posibles porque si no como hacemos todo lo que hacemos de todos estos modos todo eso nos constituye hasta el punto en que nosotros lo queramos y podemos quererlo muchísimo podemos llegar a ser una jaburá de javerín como esos que se juntan a llevar a la práctica a llevar a la práctica de verdad la enseñanza que nos convierte individualmente y en conjunto en más divinos cada vez es de lo que se trata ahora acabo de darme cuenta que en realidad no miré casi nunca a la cámara pido disculpas tengo que aprender esto también lo que pasa es que tengo acá un texto de referencia en el iPad y acá tengo otro teléfono que también está acá adentro ahora mismo que raro que no lo veo pero bueno pero está acá adentro ahora mismo y es de donde escucho si alguien de ustedes me habla para que no acople la computadora y así bueno amigos queridos mi brajá con todos ustedes seguimos juntos en la tertulia del templo de pasos en telegram espero vuestros comentarios y seguimos conversando y creciendo juntos salón salón mi brajá para todos salón gracias Rabino salón 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 gracias gracias a ustedes que gusto salón salón